Buenos días, estas son las reglas de la tipografía y el dueño no le puso voz, así que yo voy a tratar de narrarlo. Bien, vamos a la regla número uno. Hay que justificar. Cuando usted tenga una duda, simplemente justifique a la derecha o a la izquierda. Y el texto justificado es mucho más fácil de leer. Regla número dos. Use un solo tipo de fuente, porque para usar dos o más tipos de fuentes hay que entender a las fuentes que va a elegir. La razón para elegir cierto tipo de fuente es el contraste. Regla número tres. Entonces, omita tener un solo peso. Vaya desde lo más ligero a lo más fuerte. Lo ligero, la letra ligera es la letra normal. La fuerte es la letra negrita. Y use regla número cuatro. Use tamaño de dos puntos o punto doble. Es decir, dos por cuatro por etc. Es decir, vaya multiplicando por dos. Regla número cinco. Alinee todo a un eje. Deje que la vista transite a lo largo de este eje. Regla número seis. Elija cualquier fuente. Cualquiera. Y puede escoger la que desee de la familia que usted quiera. Pero especialmente las mejores. Regla número tres. Regla número siete. Agrupe usando reglas. Es decir, formas o algún tipo de elemento que encierre. Regla número ocho. Evite las esquinas. No coloque elementos de lectura en las esquinas. A no ser de que sea muy, muy deliberado. Y muy importante para el diseño. Regla número nueve. Preocúpese por el espacio. Preocúpese por el espacio entre las cosas. Esto es muy importante. El salto de línea. El salto de línea es muy importante para que la legibilidad del texto sea la óptima. Y use un solo espacio después de la puntuación en una oración. El espaciamiento. El espaciamiento es importante. Así que preocúpese por el espaciamiento. Preocúpese por el espaciamiento. Ya. Regla número diez. Dice. Solo escriba. Ya sea. Negría. Itálica. O lo que quieran. Gracias. Y esto ha sido. Todo.